muy buenas youtube es a un nuevo vídeo de dragon ball cacarot continuamos estamos de vuelta en la tierra después de haber vencido a freezer recuperado las bolas de dragón y tan solo goku está desaparecido sabemos que no ha muerto ahí está el shiro gai y tenemos que buscar las bolas de dragón pero hablo con chichi cuando estéis listo ahora con chichi a ver qué nos dice a ver a ver a ver Tiene que ir a por las bolas quizás, creo que me ha dicho Bulma y Krillin, ¿pero que me sirven utilizar las bolas aquí? ¡Dotor Gyro! ¡Llega el terror androide! ¡Llega el terror y el terror y la muerte! ¡Llega el terror y la muerte! ¡Llega el terror y la muerte! No, 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 no. ¡Vamos! ¿Hm? ¿Tienes que... ...se... 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 ...no es una broma. ¡No es una broma! ¡Puedes verlo y verlo! ¿Qué tal? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡No lo sé! 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 ¡Y ahora, la tierra es la final! ¿D... ¿Dó... ¿Dónde está esto? Llevar ese traje al encuentro. ¡Ah! ¡No puedes volar, ni descargar! ¡Disparar Raffarsky! ¡Freezer contraataca! ¡Uy! ¿Por qué... ...el Freezer se volvió? ¿Por qué... ...cacarot? ¿Por qué... ...cacarot? ¿Por qué... ...cacarot? ...dataque... ...dataque... ...cacarot? ¡No me dicen nada! ¿Dónde está? ¿Por qué... ...cacarot? ...cacarot? ¡No me dicen nada! ¿Por qué viene a jugar? Bueno, vamos chicos, un poquito a poco. Hablales a todos de la invad... ¡Hostia, ese cabelleta he hablado! Poquito, poquito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ...¿De nuevo? ¿No es el planeta? ¿Nos el planeta? ¿Los los horarios. ¿Qué tal? El son悟空 o el super saiyah que se vuelve a llegar hasta 3 horas. ¿Quieres esperar, Frieza? Claro, papá. Pero cuando él llegue, quiero que quiera que quiera, para que quiera que quiera que quiera. ¡Suscríbete! 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 ¿Te has venido a matar? ¿Me? ¡Suscríbete! ¡Hah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Has un poco de poder! ¡Vamos a darle bien! ¡Fe! ¡Vamos! ¡Señor de los venidos! ¡Escor de los venidos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ya le, ya le, por lo que te han matado, no debería de trabajar en este Friiza. ¿Qué pasó? ¿Qué? Por lo que te han dicho, tú y los gomitos de los gomitos, ¿verdad? No, no. ¿Qué pasó? ¿Puedo pasar a tu casa? No es un hombre de un gocú. ¿Está aquí? ¿Puedo pasar? ¡Puedo pasar! 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 hay uno que pone tajo me ha pillado oye, ¿qué pasa, tío? ¿están todos los subestimos? ¿qué dices, tío? va, se las conoce, van dirigidas un poquillo me ha pillado frío me ha pillado un poquito frío a trocitos ya está erradicado ¿qué pasa, tío? ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y Piccolo? Cuidado que hay un dinosaurio por ahí. Vale. Ah, vale. Ahí viene la nave. Me voy a decirle a Durma dónde está. ¿Qué pasa? 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 ¿Viene que viene? ¿Que viene Goku? ¿Viene que llegue? ¿Vengo? ¡Papé! ¿Cómo te lo sientes que en la humanidad? ¿Que te lo Ichan te ha enseñado aquí? ¿Me dice eso? ¿Que es la Liga? ¿Qué pasa si no se conoces? ¡Bien! 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 ¿Se bueno, cuando lo hí que los amigos se encuentran aqui? ¿Es donde se encuentran los discursos? Bien, bien La transformación de Super Saiyan de Sumoku ya está disponible La transformación de Super Saiyan de Sumoku 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 Ahí, ahí, ahí estamos La transformación de Super Saiyan de Sumoku Bueno, juego más salvado un poco porque le doy en la espalda al tío La caga es que tienes una barra de ventaja tío Te protege todo el rato Ah, si le pido No creo que me merezca una S, pero bueno, si me la da no me voy a quejar. Es Piccolo creo que lo escuchaba, ¿no? ¿Eh? ¿Vegeta? ¿Crees que me parece? ¡Y así! Es que me parece. Me parece. Ahora, me enriquece la vida desde hace dos años. Pero no tengo que hablar de eso. ¡Oh! ¡Ah! Desde hace tres años de este momento, en el 12 de diciembre, en el 12 de diciembre, La maravillosa de la ciudad de la ciudad de la ciudad del norte en el norte de la norte de la ciudad, los verdaderos que tienen poderes de la fuerza del poder. No, no se puede hacer en este planeta. Los que han desarrollado fue un grupo de los antiguos de Red Ribon. El antiguo de Mad Scientist. Dr. Akeron. ¡Red Ribon? Sí, sí. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No, no se viera en mi corazón! ¡No me desprende en la noche! No hay gente que no tiene confianza. No hay nadie que lo haya hecho en el mundo. ¡Cakarot! ¡Nos he llegado a ser super Saiyajin. ¡No me han dado cuenta que tú! ¡No olvides dejar que el Saiyajin no.1 es mío! ¡No! Ah, sí. Jansha me parece que no acudía de verdad al desafío de la otra vez ¿Piccoro? ¿Piccoro? ¡Piccoro! 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 ¡Es muy difícil! ¡Piccoro! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué es lo que ha hecho para Dr. Gero? ¡Piccoro! 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 Tienes razón. ¿Por qué no vamos a por el Gero ya? Eh... ¡Dirígete a casa de Son Goku! Y perfectamente tenemos que buscar el laboratorio de Dr. Gero y destrozarlo, ¿no? ¡Piccoro! 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 Se vienen... Se vienen buenos momentos... ¡Huitubers de ejército de Freezer! Le damos a Piccolo a comer a casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? de gran ¿Qué? ¿No es así? ¿No es así? Es una cosa muy importante para todos. ¿A todos? ¡Ah! ¡Ah! Entendido. ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Estoy esperando! ¡Pikuro! ¡Ah! ¡Pikuro! 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 Con la técnica, ¿no? ¿No podemos hacer el cambio? ¿Dónde está la torre de Kami? ¿Se refiere? ¿Tiene que hacer un buen piso? ¿Que os ha parecido no se ha parecido? ¿Tiene que aprender la patina del Kami? ¿Que os ha parecido? ¡Qué raro, una precariedad! Una buena Z, ¿eh? Oh, justo lo que me faltaba Ah, no, es lo del Kaito, lo hace en mi cabeza Esto es... Son Goku consigue derrotar al rey demonio Piccolo Pero Shenron sigue sin aparecer Para poder resucitar a Kilini y a todos los demás que ha matado al rey demonio Son Goku tiene que revivir antes a Shenron Va a ver a Kami, el creador de las bolas de salón Con la esperanza de que le pueda hacer algo Kami vive más allá de la torre de Konin Y solo recibe a los que tienen autorización de Konin y llevan su cascabel Cascabel en mano es un que usa el bastón mágico para ir a la atalaya de Kami Son Goku ¿Es esta consella? Nada No Pero Ya me dijo a Son Goku que las bolsas de Tarano solo le dan que dan unos cuantos usos. ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? 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 Son Goku sube a la torre de Korin cuya parte más alta dice que nadie ha visto jamás? En teoría en lo más alto de la torre hay un agua divina que aumenta el poder de aquellos que la beben. Para acceder al agua divina hay que superar a Korin, el gato ermitaño. En su intento para superar al ágil Korin, Son Goku se entrena inconscientemente para hacerse más fuerte. Y no se puede superar a la torre de Korin. ¿Qué tal? Recuperse inmediatamente. Resuelta enfrentarse al rey demonio Piccolo otra vez. Solo cupida, Corrin, que le entrene. Pero tenía doble piso esto. Hacemos algo, Corrin. Vamos, vamos a ver a... No me acuerdo cómo se llamaba el nombre del nene. Del indio. Ahí está la torre. Qué terrible, ¿eh? Upa, eso. Top of the ice es una serie flexionada al suelo de ejército de Red Ribbon mata sin compasión a Mora. Y para Komo roba las bolas de la onda de Sengoku. Aunque había perdido a Sengoku, evita la muerte gracias a la bola de dragón de cuatro estrellas que tenía, que absorbió un golpe que había sido letal. Sengoku, impaciente por resultar a Mora y reclamar las bolas de dragón robadas, decide ir a la torre de Corrin con la idea de poder tomar el agua divina y multiplicar su fuerza. Ese ha sido un extenso que nadie ha sido capaz de culminar. ¿Qué es lo recuerdo? No hay una forma de desbloquear el poder que lleva dentro de Sengoku y derrotó al rey demonio Piccolo, el agua ultra divina. Para conseguir el agua ultra divina, Sengoku y Yashiro Bai se adentran en una cueva al final del laberinto helado del extremo norte. Tras completar la prueba de la oscuridad, por fin Sengoku bebe el agua ultra divina. Sin embargo el agua resulta ser un veneno que solo otorga poder a quien le abebe si resiste sus potentes efectos. ¿Está Opa? No, no. Los resultados necesarios. Fertilizante y divina. No, me he equivocado, me he equivocado. No, 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 no. No, no, no. La medalla. Ya. Espera. Agua sabia, vale, le falta el fertilizante Esa es contraria, os voy a girar al otro lado Ahí está ¡Venga, bola! Hay una bolita, ¿dónde? La de tres estrellas ¿Qué? 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 ¿Vale? La chapita de Corín Venga, vamos a entrenar, tío Voy a hacer el cambio Estantáneo Ha podido recibir semillas Senzu de Corín La semilla Senzu terminará en decrecer Pasado un tiempo determinado Y se puede obtener visitando a Corín en su torre Llévate algunas cuando vayas a disputar Un combate difícil y no te preocupes Si olvidas, irá por las semillas Corín te guardará hasta nueve a la vez Ah, me salen de ahí Bolas Ya, supongo que estos van a pelear aquí ¿No? Vamos a ver ahí el Espera la marca ahí, ¿no? Te van a hacer darle a los androides, ¿eh? La verdad No, 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 no No, no, no No, no Están listos ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, de hecho, no hay nadie, ¿verdad? ¡No hay que sacar ni uno! ¡Ey! ¡He perdido! ¡Ey! ¡1! ¡Ey! ¡4! ¡Ey! ¡4! ¡4! ¡4! ¡7! ¡5! ¡ nada, me va botando el ahora lo veo ahí está cuando pierdo el chakra joder, tío, si es que no veo una mierda no puedo no, no, no para ti, con los los ojos son guantes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te pasa... Que Aira me transformó... No, ni siquiera... ¡Ya! ¡Ay! ¡He fallado! ¡Estoy mal, no!? Tuvada gente va escribiendo... no se la comieron vamos ay 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 Voy a poner una D, dicho, no me importa, estaba viniendo hasta de usar un objeto y todo con la vida. Voy a poner una D, dicho, no me importa. Voy a poner una D, dicho, no me importa. Voy a poner una D, dicho, no me importa. Voy a poner una D, dicho, no me importa. Voy a poner una D, dicho, no me importa. Voy a poner una D, dicho, no me importa. Voy a poner una D, dicho, no me importa. Voy a poner una D, dicho, no me importa. Voy a poner una D, dicho, no me importa. Voy a poner una D, dicho, no me importa.